La pirueta Así Bueno va Ruso, hace el low jam A ver quién tiene más trazada de low jam Vale, a ver Hijo de puta Ha hecho triple low jam, eh ¡Hostia! Uy, ha hecho cuatro él, eh ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ruso World Record A ver, a ver, a ver, a ver A él le salió super alto Frame por frame Que va la gente que no es fina ahí Y le dicen, mira que... Y le dicen, mira que es puro hecha Hay que hacerlo frame por frame Esos son buenos sillitas de ruedas Frame por frame Uy, 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 uy No, frame por frame